Remixeando DJ Lore Bombax DJ Lore DJ Lore Solo deseo que te vaya bien Que te vaya bien Ya es muy tarde ya Lo siento, lo veo, pero no era oficial La historia le puse punto y final Punto y final Mi cariño se hizo tecno Con la magia de tu beso Yo no sé lo que sentía Solo sé que te quería Y luego vengo llorando Diciendo que me quieres Luego vengo llorando Diciendo que me quieres Solo deseo que te vaya bien Que te vaya bien Y no quiero verte Le di mi cariño Que te vaya bien Mala que tú eres Solo deseo que te vaya bien Y no quiero verte Le di mi cariño Que te vaya bien Mala que tú eres Y dime mujer ¿Qué piensas hacer cuando yo noté? Si soy lo único que estás a entender Lo que sabes querer Lo que sabes querer Y dígame qué ¿Qué piensas hacer cuando yo noté? Si soy lo único que estás a entender Lo que sabes querer Lo que sabes querer ¿Qué piensas hacer cuando yo noté? 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 Gracias.